Algo no está bien No sé cómo explicártelo Algo no está bien Algo no está bien Algo no está bien Siempre es que no hay estar bien No hay que ver Hoy te visité Viajamos un rato Y después me acordé Que vos no estabas bien Yo no te abracé Yo no te abracé No sé por qué No te abracé Yo no te abracé No te abracé No te abracé Yo no te abracé No te abracé Yo no te abracé Yo no te abracé No te abracé De que algo no anda bien No sé cómo explicarte Gracias por ver el video